Y nos vamos recorriendo Bolivia, Chile, Argentina y mi hermoso y querido Perú de la mano de Sonolux Internacional ¡Y es la voz de tu corazón! ¡Sí! ¡Linda Vargas! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ambúvete! ¡Show, show, 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 show! Ella pensará que me quitó a un buen hombre y que con eso me ganó Pobrecita no sabe querer, traicionero y que también la engañará Traicionero y que también la engañará ¡Ahora! Porque tú para mí no vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo un gran favor A sacarte de mi vida Porque tú para mí no vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo un gran favor A sacarte de mi vida A sacarte de mi vida Para mí tú habías sido un gran error Y ella me hizo un gran favor A sacarte de mi vida Pensando que eres el mejor Tú, 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 no vales nada Porque eres traicionero, mentiroso Y jugadorazo ¡Ay, ay, ay! Solteros, arriba Solteras, arriba Solteros, arriba Dice Vueltecita Vueltecita, Vueltecita Vueltecita, Vueltecita, Vueltecita Vueltecita, Vueltecita Ella pensará que me quitó Un buen hombre y que con eso me ganó Pobrecita no sabe querer Traicionero y que también la engañará Traicionero y que también la engañará Dice Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Porque tú para mí no vales nada No vales nada, no vales nada Ella me hizo un gran favor A sacarte de mi vida A sacarte de mi vida Y nos vamos para Bancay con mi linda amiga Milagritos Guillén Goza la vida Porque tú para mí no vales nada, no vales nada No vales nada Ella me hizo un gran favor A sacarte de mi vida A sacarte de mi vida Y nos vamos para Bancay con mi vida Y nos vamos al Cusco, se linda Los amigos de Espirar Canchis, Canas San Pedro San Pablo Y así llegamos a Quillabamba Con mucho cariño Pero los amigos de Puerto Maldonado ¡Hoy Perle! ¡Denta Uno, Denta Dos ¡Iberia! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Ese movimiento! ¡Selita Vargas ¡Con amor! Y ahí están los amigos que nos siguen llegando Toda la gente bonita que nos acompaña esa noche Bienvenidos a todos ustedes Bienvenidos a la gente Que esa noche está bailando y gozando Para los amigos de Doce La gente de Chicayo